Es la intimidad de ese hombre que ha invadido su casa, la casa de Carla Galeote, la ha envuelto en una esfera de autoerotismo masculino heteropatriarcal. Esta es una forma de retorcer la realidad típica de los narcisistas, ¿no? Parece la película de Hitchcock, ¿no? La ventana indiscreta, ¿no? Lo único que está demostrando con esto Carla Galeote son sus prejuicios acerca del género masculino y de lo que los hombres practican al igual que lo practican las mujeres. Es más, creo que Carla Galeote hizo algún vídeo sobre cómo pelársela a las mujeres, por así decirlo, ¿no? ¿Y si hubiese sido una mujer? ¿Te hubieses juntado con ella? ¿Tijeritas? ¿Te hubiese dado un mangustico? Me parece esto una situación inverosímil, un cuento erótico que a lo mejor Carla Galeote puede haber escuchado de Spotify y le ha dado la versión a la inteligencia artificial. Echa GPT, dígame ese cuento con un final que sea feminista, ¿no? Muy obsesionado, ¿no? Los ojos saltones de utilizar los ojos, la mirada, el voyerismo, la obsesión asociada a la mirada, ¿no? Ese hombre, con masturbarse en su propia casa, ha agredido sexualmente a Carla Galeote que estaba en su casa. Esa mujer retorcida dentro de sus delirios, ¿eh? Para Carla Galeote la masculinidad es ofensiva en sí misma. Esto te dirá a ti con mucha más probabilidad de que estás delante de un perverso narcisista. Carla Galeote vuelve a ser noticia, esta vez debido a un supuesto, un presunto delito de, según dice Rubén Gisbert, de revelación de secretos, aunque, bueno, quizás se le podrían imputar mucho más, no sé si de stalking, en fin. ¿Qué es lo que ha hecho Carla Galeote? Básicamente ha grabado a un hombre que vivía enfrente de su casa mientras se practicaba onanismo, mientras se practicaba autoamor, autoerotismo. De ello han hablado muchísimas personas, y lo curioso es que la gran mayoría de las personas que se han pronunciado son abogados y han puesto, han hecho hincapié en los supuestos delitos de Carla Galeote. Y esto me parece muy interesante. He escuchado cómo ha hablado de ello Pablo Franco Abogado, también Begoña Gerpe, también Rubén Gisbert, los tres son abogados. Pero aquí estás en un canal de psicología, sí, y no hay ningún psicólogo todavía que haya hablado acerca de Carla Galeote con el fin de tratar de destripar un poquito su personalidad, ir un poquito más allá, lanzar una serie de hipótesis acerca de si, por parte de Carla Galeote, más allá de los presuntos delitos, puede haber quizás algún indicio de algún trastorno mental que, desde luego, podría estar condicionando su comportamiento, o que podríamos desprender precisamente del análisis de su comportamiento y de su lenguaje. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es precisamente eso. Vamos a analizar el vídeo de Carla Galeote, vamos a analizar lo que ella dice y vamos a especular, puesto que un diagnóstico no lo podemos hacer, si Carla Galeote no se somete voluntariamente a ello, pero sí, vamos a poder especular algunas cosas muy interesantes acerca de su personalidad. Así que no te pierdas este vídeo porque vas a aprender, una vez más, a través de un caso práctico, a reconocer la personalidad de las personas y también tener una serie de indicios que te pueden ayudar incluso a tu alrededor cuando te encuentres con personas similares a echarle un ojo y desconfiar de ellas si consideras que efectivamente podrían ser perjudiciales las relaciones con esas personas. Así que no vamos a dilatar más todo esto, vamos con el vídeo. Sí, así es. Vamos a ver un poquito el tema de Carla Galeote. Vamos a analizar claramente de un vídeo, un solo vídeo. No se puede extraer una, digamos, un análisis que sea suficientemente fiable sobre la personalidad de Carla Galeote. Pero sí es cierto que habiendo realizado otros vídeos recientes sobre ella y el hecho de que ella al final acaba estando en la boca de muchos youtubers, de muchas personas por su comportamiento bastante llamativo, por llamarlo de alguna manera, eso nos permite iniciar a realizar una serie de especulaciones que, repito, no son un diagnóstico, ¿no? Pero sí es cierto que a Carla Galeote le gusta estar en el centro de la atención, le gusta estar en el centro de la noticia. Busca formas para llamar la atención. Y esto normalmente es propio de personas con una personalidad histriónica, con una personalidad narcisista, con una personalidad que muestra, de alguna manera, una carencia en cuanto a su propia autoestima y que, de alguna manera, tratan de cubrir esa carencia a través del reconocimiento y la atención de personas ajenas. Claramente, a través de las redes sociales, este tipo de perfiles han encontrado precisamente en las redes sociales una fuente de alimento de sus propias necesidades de estar en el centro de la atención, sus propias necesidades incluso de reafirmación y de validación que antes no tenían en un entorno muy restringido, ¿no? Las redes sociales, por así decirlo, han ampliado, han amplificado, han servido como un amplificador de necesidades para estas personas, pero también una gran fuente de satisfacción de esas necesidades por parte de esos perfiles. Y es normal, por tanto, que nos encontremos en las redes sociales a personas que buscan esa validación, que buscan esa atención. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es la autopista por la que viajan y se alimentan aquellas personas que tienen esa gran necesidad de validación y de atención. Por tanto, es normal que en redes sociales nos encontremos perfiles de este tipo más que perfiles asociales o perfiles, digamos, más humildes, ¿no? Una persona humilde, una persona que no quiere exponerse, no irá en las redes sociales, no irá a llamar tanto la atención, ¿no? Por tanto, es un poquito como la política. Al igual que la política, por cómo está organizada, es un sistema que favorece el que accedan personas manipuladoras y psicópatas, ¿no? Y que a lo largo de las pirámides organizacionales de los partidos políticos, los que lleguen arriba del todo con más probabilidad sean psicópatas porque necesitas esa falta de empatía, necesitas pasar por encima de las personas con el fin de hacerte con el poder. Y la arquitectura de la política facilita precisamente que ese determinado tipo de personas lleguen a la política y hagan carrera dentro de la política, las redes sociales son, por así decirlo, un catalizador de personas narcisistas, histriónicas, a las que les gusta llamar la atención. Por tanto, debemos de dar de partida, ¿no?, la presunción de narcisismo casi a, o de algún rasgo narcisista, a casi cualquier persona que hace uso de las redes sociales. Y aquellas que hace uso en mayor medida de las redes sociales, mucho más. Y aquellas que incluso recurren a comportamientos contradictorios entre sí a lo largo de, y llamativos, ¿no?, a lo largo de sus varias excursiones por las redes sociales, debemos de darle incluso mayor, atribuirle incluso mayores rasgos narcisistas porque estarían dispuestas a hacer incluso el ridículo con el fin de captar la atención de las personas. Entonces, si Carla Galeote ha estado tantas veces en la boca de tantas personas por su comportamiento tan llamativo, tan controvertido, tan controvertido que incluso en algunas ocasiones se ha contradicho, ¿se dice contradicho? Entiendo que sí. Ha entrado en contradicción, ¿vale?, consigo misma. Eso significa que su necesidad de llamar la atención, de estar en el centro de la atención, es, desde luego, mucho mayor que su propio respeto de sí misma y su propia coherencia. Está dispuesta, un poquito como decía Grucho Marx, señores, estos son mis valores, pero si no les gustan, tengo otros, ¿por qué? Porque yo quiero estar ahí. Y estoy dispuesta para estar ahí, hacer todo lo posible. Un poquito como Pedro Sánchez, que para estar en el poder está dispuesto incluso a, como se dice, cambiar de opinión, ¿no? Cuando, sin embargo, es contradecirse, ¿no? Es venir menos a su palabra y cambiar constantemente sus versiones y sus creencias, ¿por qué? Porque para él no es importante la coherencia personal, lo que es importante es estar en el poder. Podríamos decir que si a Carla Galeote le ha pasado todo esto en algunas ocasiones, bueno, podríamos decir que entonces su necesidad de estar en el centro es mayor que su propia, digamos, coherencia personal. Y, bueno, es así como muchas veces las personas acaban acaparando portadas, acaban acaparando minutaje de atención, pero claramente a cambio de, como se dice, degradar su propia imagen. No sabemos hasta qué punto Carla Galeote, de aquí a un futuro, pagará las consecuencias de esas imágenes. Recuerdo hace poco que en una entrevista que hacía Wall Street Wolverine, concretamente Víctor de Wall Street Wolverine, a un agente de modelos de OF, la plataforma azul, ¿no? Y decía, bueno, hay personas y mujeres que están dispuestas a estar en el centro de la atención con el fin de ganar visibilidad, incluso dinero, pero a cambio no se dan cuenta de que están produciendo un material que les va a perseguir toda su vida, ¿no? No sabemos si esto puede estarle pasando a Carla Galeote. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora este vídeo que, según algunos, varios abogados, ha incurrido Carla Galeote en varios delitos. Pero no hablamos de los delitos, hablamos de lo que podemos desprender acerca de su personalidad a través de este vídeo. Vamos allá. He salido por primera vez al balcón de mi casa y el vecino de 70 años... A ver, he salido por primera vez al balcón de mi casa. Entiendo yo que se acaba de trasladar o que está diciendo que ha salido por primera vez el día que salió, o es que a lo mejor podemos entender que como es primavera, tenía el balcón cerrado, como yo tengo la cerrada, la terraza cerrada todo el invierno en mi vivienda y solo en primavera, cuando inicie a darle el sol, inicio a salir a la terraza, ¿no? Entiendo yo que esto primera vez se entiende como primera vez de la temporada o del día, pero ya dicho así, a mí me hace dudar acerca de si está creando un relato, es decir, si realmente eso es verdadero o no. Porque a lo mejor ella está creando una historia también y puede que nosotros nos hemos tragado todo esto y que esté utilizando a lo mejor unas imágenes de realidad virtual. Yo no sé si Carla Galeote vive ahí, si eso realmente es un balcón propio o si es una imagen que ella ha utilizado de recursos, la ha creado con inteligencia artificial. Quiero darle el beneficio de la duda y quiero entender más bien que Carla Galeote ha creado una historia y te está contando una historia. Ahora, si esa es una historia inventada por parte de Carla Galeote que ha cogido imágenes, recursos, incluso a través de redes, que esto no es su balcón, etcétera, incluso lo ha creado con inteligencia artificial y nos está contando una historia. Bueno, pues ya está. Que a lo mejor esté aprovechando esa historia para colar una serie de elementos de adoctrinamiento ideológico, puesto que ella se define como, creo que es feminista, influencer feminista o algo por el estilo, ¿no? Bueno, vale, hay a ella y habrá gente que le seguirá. Pero entonces estamos todos en un relato, ella se ha creado esa historia y todos, de Pablo Franco, Begoña Gerpe, Rubén Gisbert, que hasta incluso ha pedido que se contacte con esa persona, en fin, se lo han tragado. Y Carla Galeote está ahí, estará ahí en su casa, haciéndose ella su dedito y riéndose de todos ellos que se han comido esa historia como una historia verdadera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque dice, he salido por primera vez en mi balcón, cosa que es raro que una persona salga por primera vez a su balcón, salvo las condiciones que yo te he dicho, y luego dice, mi vecino de 70 años. ¿Qué significa esto de mi vecino de 70 años, no? ¿Cómo sabe que tiene 70 años? Me sabe a que hay una historia que ella se ha creado, incluso le ha dicho a Cha Gepete, Cha Gepete, créame una historia chula que pueda contar para promover esas ideas de feminismo asociado al onanismo masculino. Y Cha Gepete le haya devuelto esa historia y ella la está interpretando. Además, porque la forma en la que ella interpreta es una forma muy histriónica, muy de actriz, ¿no? No se sabe si está sobreactuando, si está realmente sobrecogida por las emociones. Entiendo yo que no, porque está hablando a todo lo pasado, por tanto, está interpretando. Por tanto, yo lo veo todo esto como una interpretación de una historia que muchos se han tragado, ¿bien? Ahora, hablemos de la eventualidad de que no sea una historia que muchos se hayan tragado, sino que sea verdadero. Vamos allá y vamos a ver, vamos a hacer ahora el análisis a partir de que esto sea verdadero. Cuando me ha visto, se ha dejado frente a mí, y mientras me miraba, se estaba tocando, o sea, ¿qué os pasa a los señores de este país? Lo peor de todo es... Sí, es cierto que las imágenes captan a una persona que parece que está pelándose el plátano, como se suele decir, y que además le ha mirado, y claro, cuando una persona está en esa cosa y lo está haciendo, y ve que tú le estás mirando del balcón y le estás mirando, es que puede entender que le estás mirando con interés. Entonces, claro que te mira, a lo mejor consigue algo, un poquito como cuando tú estás en un bar y te giras y ves a alguien que no te está mirando, pero de repente se da la vuelta y ve que tú le estás mirando y te hace una sonrisa. De alguna manera, bueno, es una forma de ligar. Al final, es Carla Galeote que está mirando dentro de la casa de una persona. Por tanto, es Carla Galeote que está mostrando, a través de su comportamiento, unas actitudes voyeristas. Dice, no, ha sido por casualidad ya, pero por casualidad. Al igual que miras, vuelves a mirar a otro lado, pero es que tu ojo se ha detenido ahí. Quiere decir que algo te ha llamado la atención y te ha dado morbo si has querido mantenerte. Luego dice, ¿qué os pasa a los hombres? ¿Por qué generaliza? ¿Por qué? De un episodio con un vecino que dice que tiene 70 años, no sabemos cómo lo sabe, porque la única manera de saberlo es que ella le estuviera stalkeando, que ella ya estuviera medio obsesionada con él hasta reconocerle y saber haberse informado, etcétera. Lo cual se podría desprender o podría permitirnos deducir una cierta obsesión por parte de Carla Galeote con respecto a esa persona, porque sabe su edad, porque le mira, porque mira dentro de su casa, porque le ven ciertas actitudes, no apartan la mirada, sino que sigue mirando. Y además no es que sigue mirando un ratito, ¿no? Sigue mirando mucho. Escucha. He reaccionado 15 minutos después. He reaccionado 15 minutos después. ¿Has estado 15 minutos viendo a un tipo que...? A ver, primero, no me cuadra. Una persona cuando se practica el autoerotismo, normalmente eso está medido a través de precisamente de estudios que han hecho en las páginas, en las páginas Nopor, de que normalmente las conexiones suelen durar entre unos 7 y unos 10 minutos, ¿bien? ¿Eso qué significa? Significa que una persona que utiliza ese tipo de página, que la utiliza básicamente para practicarse autoerotismo, pues el autoerotismo le suele durar unos 7-10 minutos, porque esos son los tiempos de conexión. Por tanto, que Carla Galeote diga que ha estado 15 minutos, que el tipo dándole 15 minutos es mucho tiempo. Muy poca gente se recrea tanto y más estando de pie. Otra cosa que estés en la cama, estés en otra circunstancia, ¿no? Por tanto, no me creo esto de los 15 minutos. Lo que muestra es que Carla Galeote no es muy conocedora de las prácticas de masturbación masculina y que, bueno, no, no... Es un dato que a mí no me cuadra en absoluto. Pero bueno, dice que ha estado 15 minutos, que ha reaccionado 15 minutos después. Entonces, esos 15 minutos que has estado mirándole, se ha estado mirándole, es que tú has mostrado entonces un interés en quererle mirar. Por tanto, un interés morboso. Por lo tanto, estamos viendo aquí... Fíjate cuántas cosas estamos desprendiendo de la personalidad de Carla Galeote. Una supuesta necesidad de atención por las redes sociales, quizás algo de narcisismo, algún rasgo histriónico, y luego obsesión, falta de autoestima. Estamos hablando también que esa obsesión se remarca a 15 minutos, voyerismo... Fíjate cuánta característica podemos desprender de Carla Galeote si esto que le ha sucedido es verdadero, obviamente, y no es un cuento. Porque nunca había ni asombro de lo que estaba viendo. O sea, yo estaba en el balcón mirándole fijamente, haciéndolo así, y el tío seguía. O sea, he retrocedido, me he ido dentro del piso. Y estaba en el balcón mirándole fijamente. ¿Por qué le miras fijamente? Lo que está demostrando es tu guayerismo. Y él siguiendo... Claro, cuanto tú más le miras, más él se siente. Se siente que a lo mejor te gusta. Si le miras es porque de alguna manera te gusta. Y entonces, si te gusta verle, él sigue. Es más, se excita más. Es un poquito lo que le pasa a Carla Galeote. Si sabe que mucha gente la mira en redes sociales, es que... ¿Ella qué es lo que hace? Producir vídeos, ¿no? Cuanta más gente te ve, más vídeos produces. Pues igual que ese hombre. Si se está practicando eso, y digo eso para que YouTube no me tumbe el vídeo, y ve a una persona que le está mirando, y cuanto más lo practica, más le mira, y sigue mirándole, sigue mirándole, oye, pues es normal que lo vaya a practicar. Y además me pregunto, ¿y qué hubiese pasado Carla Galeote si esto se hubiese encontrado a una pareja? Recuerdo una pareja que a la que nos gustaba hacerlo, no digo en público, ¿no? Pero decimos en una ventana abierta de un hotel, y a la calle principal, y veíamos toda la gente pasar mientras lo estábamos haciendo. Y había gente abajo en un banco, ¿no? Y que tenían la mirada claramente hacia nosotros, ¿no? ¿Y qué? Hay personas a las que les gusta ese exhibicionismo, ¿no? Y si ven a gente que les está mirando, se ven reforzadas en ese exhibicionismo, ¿no? Entonces, ¿y si hubiese visto a una pareja a Carla Galeote? ¿Hubiese cambiado su idea? Me refiero, si en lugar de un hombre solo que estaba practicando eso hubiese encontrado a una pareja que se hubiese dado cuenta y hubiese seguido, ella hubiese seguido mirando primero. Hubiese tenido la misma consideración. Y de no tener la misma consideración hacia una pareja que dice de sí el hecho de que la tenga con respecto a un hombre que lo hace solo. Lo único que está demostrando con esto Carla Galeote son sus prejuicios acerca del género masculino y de lo que los hombres practican al igual que lo practican las mujeres. Es más, creo que Carla Galeote hizo algún vídeo sobre cómo pelársela a las mujeres, por así decirlo, ¿no? Cómo llegar a darse autoplacer una mujer a sí misma. ¿Y por qué no puede hacerlo un hombre? ¿Qué es lo que te genera tanta indignación, Carla Galeote? ¿Que sea un hombre? Porque si hubiese sido una pareja lo hubiese juzgado de otra manera. ¿Y si hubiese sido una mujer? ¿Eh? ¿Te hubieses juntado con ella? ¿Eh? ¿Tijeritas? ¿Eh? ¿Te hubiese dado un agustico? ¿Eh? ¿O si hubiesen sido dos mujeres? En fin, no entiendo, no entiendo toda esta indignación de Carla Galeote cuando además es ella que con su mirada indiscreta va dentro. Parece la película de Hitchcock, ¿no? La ventana indiscreta, ¿no? El tío que se hace un embolado ahí pensando que el hombre mató a la mujer, ¿no? He ido a la habitación del lado, que es el mismo ventanal, y el tío seguía mirando y seguía y seguía. Esos ojos saltones, ¿no? De Carla Galeote. O es buena actriz y en ese sentido está interpretando un papel, o desde luego podría ser precisamente demostración de su indignación, pero también de ese comportamiento histriónico, de esa obsesión, de ser una persona muy obsesionada, ¿no? Los ojos saltones, de utilizar los ojos, la mirada, el voyerismo, la obsesión asociada a la mirada, ¿no? Esos ojos saltones son muy significativos en Carla Galeote, ¿no? Dice, Carla Galeote que ha estado en distintas habitaciones, viéndolo desde distintas perspectivas. Entonces, bueno, a Carla Galeote esto le tiene que haber... En fin, aquí se está viendo como un recreo por parte de Carla Galeote, que hasta va de un sitio, va a otro, sigue mirando, es decir, que se quedó atrapada en esto. Algo produjo de morbo en ella para seguir interesándose por eso. Y allí hemos estado como 15 minutos ya dando vueltas del comedor a la habitación, de la habitación al comedor, y el pavo seguía. Saliendo de un lado a otro, ¿no? Y mirándolo desde distinta perspectiva. Y hasta que al final he salido diciéndolo, ¿usted qué está haciendo? Cheñando, y ha salido corriendo. Y luego se pone a gritar en el balcón, ¿usted qué está haciendo? Pero ¿por qué juzga a una persona que está en su casa, en su privacidad? Esto denota otro rasgo por parte de Carla Galeote, el rasgo de querer imponer un criterio, incluso de invadir la privacidad de una persona que está en su derecho, en su propia casa, con el fin de considerar que es legítimo su punto de vista, ¿no? Por tanto, un rasgo dominante hasta incluso el despotismo, lo cual enlaza con esos rasgos narcisistas. Una persona que llama la atención, que considera que su punto de vista es más importante, incluso hasta el punto de arrogarse el supuesto derecho, ¿no? La supuesta indignación como para considerar que aquello que está haciendo esa persona es erróneo, invadir su propia intimidad gritándole, ¿vale? Por tanto, unos rasgos de personalidad dominante. Claro, que le ha tocado el timbre, ¿no? Le ha tocado el timbre, ¿sabes dónde vive? Ha hecho una deducción, eso, primero, o has estado espiando a esa persona durante mucho tiempo, te has obsesionado con esa persona, lo cual vuelve a darnos una idea de esos rasgos obsesivos, ¿bien? Lo tiene que haber stalkeado, ¿vale? Persona, normalmente, la persona que stalkean son personas obsesivas, ¿eh? Y, en todo caso, esto es otro elemento que me hace creer que este mensaje de Carla Galeote es un cuento, ¿vale? ¿Cómo va a tocarle el timbre? Yo creo que ella es como, sabe que Spotify hay relatos eróticos, ¿no? Y te cuentan situaciones que tú dices, bueno, son inverosímeles, ¿no? Bueno, me parece esto una situación inverosímil, un cuento erótico que a lo mejor Carla Galeote puede haber escuchado de Spotify y le ha dado la versión a la inteligencia artificial. Echa GPT, dice, echa GPT, gírame ese cuento con un final que sea feminista, ¿no? Porque podría ser el clásico cuento, ¿no? Que concluye diciendo, voy, le toco el timbre, me invita a subir y me encuentro en una situación, ¿no? Y te cuenta una fantasía. Pero para Carla Galeote, esa fantasía de unión con una persona septuagenaria, como se suele decir, no, 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 porque ella es feminista, no encaja, ¿no? Entonces tiene que tener un final feminista, un final, claramente, donde el relato feminista, ¿no? Los criterios y valores feministas tienen que imponerse por encima de los heteropatriarcales, por así decirlo. Y dice, perdón, 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 no volverá a pasar, yo no quiero problemas. O sea, por favor, basta ya, de verdad lo digo, basta ya, dejad a las mujeres vivir su... A ver, que el hombre le diga que no volverá a ocurrir, no quiero tener problema, me resulta extraño. Y otra vez, y otra vez lo que nos relata aquí Carla Galeote es el hecho de haberse encontrado con una persona, con un hombre pasivo, ¿no? Una persona dominante que has conseguido doblegar a un hombre diciendo que no lo vuelve a hacer. Por tanto, creo que esto atiende a un relato fantástico, a una fantasía, a un delirio de Carla Galeote acerca de lo que ocurrió. Y luego dice, dejar en paz a las mujeres. Esto es una forma de retorcer la realidad típica de los narcisistas, ¿no? Porque no hay ningún delito aquí por parte de esa persona. Esa persona no le ha hecho nada, esa persona estaba haciendo sus cosas y es Carla Galeote que ha invadido su intimidad, pero ha retorcido la realidad, ¿eh? Llegando a la conclusión de que es la intimidad de ese hombre que ha invadido su casa, la casa de Carla Galeote, la ha envuelto en una esfera de autoerotismo masculino heteropatriarcal que la ha ofendido, que la ha agredido. Es decir, la agredida aquí es Carla Galeote. Según su relato, Carla Galeote con esto, dejar en paz a las mujeres, lo que está diciendo es que prácticamente ese hombre con masturbarse en su propia casa ha agredido sexualmente a Carla Galeote que estaba en su casa, ¿no? Cuando todo se inicia por parte de Carla Galeote. Esta forma de retorcer la realidad, darle la vuelta con el fin de que el agresor aparezca como la víctima es una estrategia típica, dialéctica, típica de los narcisistas manipuladores, de los perversos narcisistas, es decir, de los psicópatas narcisistas, los PN, psicópatas narcisistas, ¿vale? Ojo, y esto es un rasgo que podríamos desprender, es una hipótesis, claramente no es un diagnóstico, pero cuando vemos a alguien que hace ese tipo de cosas, está utilizando técnica D. Si lo hace a menudo y lo repite y se convierte esto en su modus operandi, en las discusiones, conversaciones, esto te dirá a ti con mucha más probabilidad de que estás delante de un perverso narcisista, ¿eh? Fíjate cómo ha retorcido la realidad. Existencia en su balcón, en la playa, en el autobús, en la clase, en el trabajo, libre de violencia. ¿Cuál es, tío? ¡Qué barro! Libre de... ¿Lo considera eso un acto violento? ¿Y dónde está? Quiero decir, para ella la masculinidad, lo que te está diciendo que para ella, su nivel de endocrinamiento es tal que para ella la masculinidad, incluso ejercida dentro de las cuatro paredes de la intimidad de una persona que se está practicando autoplacer, se está dando cariño a sí misma, básicamente, que es lo que hacen también las mujeres, con mano o aparatitos, es darse cariño a sí misma, pero para ella es ofensivo. Y, de alguna manera, lo que podemos desprender, que dentro de su cuadro ideológico de visión retorcida, dentro de sus delirios, para Carla Galeote, la masculinidad es ofensiva en sí misma. ¿Por qué? Porque incluso ejercida en las cuatro paredes de su casa por parte de un hombre, el acto... y en solitario, el acto sexual representa una violencia hacia la mujer. Increíble. Bueno, y con esto termina prácticamente el vídeo de Carla Galeote. ¿Qué te parece? Fíjate todo lo que podemos desprender de todo esto. ¿Te ha gustado el vídeo? Y, sobre todo, ¿conoces a personas así? ¿Conoces a personas que utilizan esas técnicas? Fíjate cuántas cosas hemos podido extraer. Y me gustaría invitarte a analizar a tu alrededor, si conoces a alguien en tu trabajo, en tu familia, entre tu grupo de amigos, amigas, que funciona de la misma manera, o por adoctrinamiento o por delirios, ¿vale? Aquí lo que podríamos intuir, podríamos de alguna manera lanzar la hipótesis que nos estamos encontrando una persona posiblemente trastornada, con un trastorno narcisista de la personalidad, con rasgos obsesivos, y que además ha caído, por así decirlo, víctima de un adoctrinamiento estructural prolongado durante años. ¿Quién sabe si a raíz de algún trauma del pasado, algún trauma de su juventud, no conocemos nada acerca de su vida y de su pasado, pero habría que investigar en ello para saber cómo ha llegado a retorcer la realidad hasta ese nivel de delirio y además llegar a comprar, ¿no? Un nivel de adoctrinamiento tan sumamente artificial, y digo artificial, hasta el punto de llegar a considerar que una persona, un hombre que hace esto en su propia casa, representa una ag hacia las mujeres, ¿no? Curioso. Bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas al respecto. Escríbeme en los comentarios y sobre todo tus relaciones, si las has tenido con personas de este tipo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartan. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, siempre echando esa mirada psicológica que nos puede ayudar a comprender mejor a las personas, no tanto para exculparlas de aquello que hacen, pero sobre todo para protegernos de malhechores. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!